Tal es, Daniel, que el caso que involucra a la diputada Maite Orsini y a Jorge El Mago Valdivia sigue generando controversia luego de que se divulgaran fotografías del exfutbolista con generales de carabineros. Todo esto posterior al llamado telefónico de la diputada a una generala. Efectivamente, esa reunión a la cual se hace mención, en la cual participan tres generales de carabineros, efectivamente se realizó. Estas fueron las declaraciones del general inspector de carabineros, Marcelo Araya, luego de que una nota emitida por Radio Bio Bio diera a conocer una reunión el pasado 25 de enero entre el exjugador profesional Jorge Valdivia y tres altos mandos de la institución. En este caso, señalar que quien habla también tuvo contacto telefónico con la honorable diputada Maite Orsini, a la cual se le explicó también el procedimiento en el cual se había visto involucrado el señor Jorge Valdivia. Una conversación que señala no interferiría en el proceso investigativo tras la detención luego de un control de identidad por parte de carabineros al exjugador Jorge Valdivia. Una reunión autorizada por el general Marcelo Araya, en ese momento general director subrogante, luego de intercambiar mensajes con la diputada Orsini. Yo era general director subrogante en ese momento y por lo tanto quien debe adoptar los cursos de acción que sean necesarios, en este caso lo dispuse yo. Los generales que participaron de esta reunión con el exjugador fueron Marcelo Lepin, Ian Camus y Carlos González. A este último, hace tan solo unos días, le preguntamos por el llamado telefonazo y no quiso referirse al tema. Le quería preguntar por la polémica de la diputada Maite Orsini respecto al llamado que se hizo a una general de carabineros. ¿Es el protocolo? ¿Un civil podría llamar a un general? No nos vamos a referir a ese punto. Pero me imagino que tienen una opinión respecto a la institución, debe contestar a esto. Yo no me voy a pronunciar respecto a eso porque el punto de prensa da cuenta. ¿Pero no hay ningún protocolo respecto a eso? No nos vamos a pronunciar al respecto. Pero general, es normal que un diputado pueda... No quiso responder, siendo que el 25 de enero se reuniera con Valdivia en un encuentro que incluso tuvo registros fotográficos del exfutbolista junto a funcionarios. Esto ha generado diversas reacciones. Se conocen hoy día o se hacen públicas fotos que ya estaban en las redes sociales del señor Valdivia. Hubo una reunión posterior con altos oficiales de carabineros. Lo importante es que es en un momento distinto, es después del procedimiento, cuando el señor Valdivia ya estaba libre. La pregunta de muchos es, ¿todo civil tiene derecho a reunirse con altos mandos tras dudas por un control policial? Hay situaciones que son, llamémosla inexacta, cuando hay dudas respecto a los procedimientos. Por supuesto, existen los canales disciplinarios, los canales administrativos también, para poder solicitar las respectivas reuniones. Aseguran que esto no habría infringido ningún tipo de norma y que no interferiría en la petición de investigar por parte de la Comisión de Ética a la diputada Orsini, como a los carabineros a cargo de la detención de Valdivia. Declaraciones que abrirán un nuevo capítulo en esta trama dada a conocer hace tan solo unos días.